Lo espiritual, lo folclórico, estará aquí el sábado 13, desde las 4 de la tarde, Festival del Corpus Christi, en directo desde Parita, provincia de Herrera. Admina el desfile de danzas tradicionales más grande de Panamá. Ya lo sabes, sábado 13, 4 de la tarde, Festival del Corpus Christi, desde Parita. Te invita, CERTV.